Música Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga Estoy convencido ahora de que somos todo terreno, mi hermano Que estemos aquí en medio de un mal tiempo, nieve, viento Le damos gracias a Dios por hacernos latinos Y sabemos que es Dios el que permite y el que pone el sentir en nuestros corazones Así que sea la honra, la gloria por siempre Vamos a elevar una oración antes de comenzar con la meditación de la palabra Sé que Dios seguirá hablando en nuestras vidas como siempre Y vamos a poner este momento en las manos del Señor Amado Dios, te damos gracias una vez más Gracias Dios querido por concedernos el honor, el privilegio de adorarte Señor Porque es un honor el adorar al único Dios verdadero Gracias Padre porque te placiste de nosotros, te acordaste de nosotros Señor amado Y nos diste vida cuando no teníamos Ahora mi Padre nos has dado corazones agradecidos Por eso que estamos aquí en esta tarde Reconociendo Dios mío que sin ti no somos nada Que separados de ti nada podemos hacer Señor Por eso mi Padre le damos la honra y la gloria en esta tarde Gracias porque tu sangre nos limpe de todo pecado Gracias mi Padre porque podemos Dios querido unirnos en este lugar tan lejano a nuestras tierras A nuestros países Señor Y que tú nos permitas Dios querido estar unidos Dios adorado en un solo sentir En un solo propósito Padre para honrarte y glorificarte a ti Señor Señor no nos queda más que darte mil gracias Señor Gracias porque todo lo haces en tu tiempo Y tu tiempo es el perfecto Padre Ahora Señor vinimos hambrientos de tu palabra Gracias porque nos permitiste que te adoremos Que te glorifiquemos Que te honremos Ahora te pedimos Señor que nos alimentes hoy con tu palabra Que mire nuestros corazones Como llegamos aquí en esta tarde Te pido Padre que sea tu poderoso Espíritu Santo Porque Él es el único que puede hablar a nuestras vidas hoy Cambiar, transformar Convencernos de pecado Eres tú Señor el único que lo puedes hacer Yo te pido Padre que hablas en nuestros corazones conforme a nuestras necesidades Y que como lleguemos aquí Señor amado Salgamos diferente mi Padre Renovados por ti Restaurados por ti Y que salgamos con nueva fuerza de este lugar Señor amado Mira el que llegó sin fuerza Señor Multiplícale su fuerza Mira el que se siente caído Señor Levántalo en el nombre de Jesús Oh Padre adorado gloríficate en esta tarde Como solamente tú lo sabes hacer Quita el hombre y ponte tú mi Padre Porque queremos escuchar voz de Dios y no de hombre En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Agradecidos estamos del Señor por siempre mi hermano Y hoy es como una segunda parte del mensaje del domingo pasado Si alguno lo recuerda Estuvimos hablando sobre la queja Y sabemos que es un tema muy importante Sabemos que Dios nos manda Que en vez de quejarnos por los problemas Por las dificultades que como humanos Llegaremos a atravesar algún día en nuestra vida En vez de quejarnos Confiemos en Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Porque Él conoce nuestras necesidades Él conoce de antemano mi hermano Por donde usted y yo vamos a tener que pasar Y tiene la solución para todo Así que ese fue el mensaje del domingo pasado Que en vez de quejarnos Confiemos en el Señor Porque Dios desde antes Ya Dios tiene una solución A todo problema Pero hoy vamos mi hermano A estar hablando Sobre la murmuración Y sus consecuencias Le digo que es como una segunda parte Del mensaje pasado Porque la murmuración Mi hermano viene de corazones Que se quejan Una persona Una persona mi hermano Que vive constantemente Quejándose Es una persona Que va a estar murmurando De todo Lo que vea Y esto es algo que Por alguna razón Dios quiere Que lo tengamos Hoy en día Muy presente En nuestros corazones El peligro De murmurar Las consecuencias Las consecuencias Que eso puede traer Mi hermano Ya sea En lo familiar Ya sea Mi hermano En relaciones de amistades Y no solamente en eso En medio aún De la iglesia Una murmuración Puede destruir Mi hermano Hasta un matrimonio entero Una murmuración Puede destruir Mi hermano Relaciones de padres Con sus hijos Por eso es Tan importante El saber Sobre este tema En esta tarde Y no solamente Vamos a aprender Sobre este tema Vamos a saber También Como La actitud Que usted y yo Deberíamos tomar Frente a la murmuración Y no solamente eso Sino también Como acabar Con ella Así que vamos A estar abriendo La poderosa palabra Del Señor En el libro De Filipenses Filipenses Capítulo 2 Versículo 12 Al 16 Filipenses Nuevo Testamento Capítulo 2 Versículo 12 Al versículo 16 Estaremos leyendo La poderosa Palabra Del Señor Por tanto Amados míos Como siempre Habéis Obedecido No como en mi presencia Para que seáis Para que seáis Inreprensibles Y sencillos Hijos de Dios Sin mancha En medio De una generación Maligna Y perversa En medio De la cual Resplandecéis Como luminares En el mundo Asidos De la palabra De vida Para que en el día De Cristo Yo pueda Gloriarme De que no He corrido En vano Ni en vano He Trabajado Mi hermano Esta es una Carta Muy poderosa Como todas las Cartas De la Biblia Como todos los Libros de la Biblia Pero es una Carta Que es Escrita Por Pablo Desde un lugar Que a nadie Le gustaría Estar en ese lugar Desde la cárcel En Roma Pablo estaba Viviendo Un momento Duro En su vida Pero es bueno Resaltar Que Pablo No estaba Por malhechor En una cárcel Pablo no estaba Porque había robado Porque había hecho Nada malo Sino Por predicar El Evangelio De Jesucristo Esa era la razón Por la cual Pablo Estaba Incarcelado En Roma Y Pablo Mi hermano En esa Estadía De la cárcel Pablo escribe Cuatro cartas Cuatro cartas Mi hermano Que Son de un mensaje Tan Poderoso Para nuestras vidas Y Pablo Se dirige Y toca Puntos Tan importantes En cada En cada una De esas cartas Que son Filipenses Colosenses Efesios Y Filemón Fueron las cuatro cartas Que Pablo Escribe Desde la cárcel Y Pablo Se dirige A la iglesia De Filipos Por ser Tan especial Para él Ya que fue una iglesia Directamente Fundada Por Pablo Si podemos Tener la bendición De leer Todo el libro De Filipenses Vamos a ver Que Pablo Conocía Perfectamente A los miembros De la iglesia Que Pablo Alaba Y elogia La actitud De la iglesia Si a Pablo Le recuerda Le dice A ellos Que ellos Son obedientes No solamente Cuando Pablo Los visitaba Sino que aún También En su ausencia Era una iglesia Que obedecía A la palabra De Dios No eran Hermanos Como los Niños Que cuando están Papá y mamá En casa Están derechitos Pero cuando no están Hacen desastre No La iglesia De Filipo Cuando Pablo Estaba Eran obedientes Y aún cuando Pablo No estaba También lo era Esa es la razón Por la cual Pablo Alaba A la iglesia De Filipo A los miembros De la iglesia Pero Pablo Está Dirigiéndose Con un corazón Pastoral En esta iglesia El hombre Mi hermano Trabajado Por Dios El hombre Pulido Por Dios No voy a tocar Mucho sobre la vida De Pablo Porque no es el tema Pero un hombre Que había aprendido Lo que Dios Hace En un corazón Dejado Un corazón Apartado De Dios Pablo Es testigo Del cambio Que Dios Y solamente Dios Puede producir En los corazones Y Pablo Mi hermano Se dirige a esta iglesia Para Hablarle De estos puntos Que son muy importantes Y como pastor Como siervo de Dios Amante A la A la obra De Dios Amante A cada persona Que ha creído En el Señor Pablo Ve la necesidad De hablarle De este punto A la iglesia De Filipo Y Pablo Y Pablo Mi hermano Se Atreve A decirle A los hermanos Le aconseja A los hermanos Que nada Absolutamente Nada Hagan Por murmuraciones Que nada Que nada De lo que Hagamos Por el Señor Que nada De lo que Hagamos En nuestra Vida Cotidiana Que nada De lo que Hagamos Como personas Normales En nuestra Vida Las hagamos Con murmuraciones Y es interesante Que Pablo Dice El por qué En el mismo capítulo Pablo Le dice a la iglesia El por qué Él quiere Que la iglesia No esté haciendo O que Los miembros De la iglesia No estén haciendo Nada Absolutamente Nada En murmuraciones Y mucho menos En contiendas En pleitos Si vamos a ver Mi hermano La murmuración Es Un fruto De la carne Y para Definir mucho Esta palabra El fruto De la carne El fruto De la carne Es mi hermano La actitud Que tiene La persona Que no conoce A Dios Que no ha sido Mordida Por Dios Son actitudes Que hay En nuestras vidas Que las vemos Como normales Y lo dije El domingo pasado Por ver Cosas Por ver Mi hermano Cosas normales En nuestras vidas Eso lo hace Más peligroso En nuestra vida Cuando nosotros Hacemos Cosas Que vemos Que es normal Todo el mundo Lo hace Yo veo Que todo el mundo Murmura Todo el mundo Habla De cada quien Entonces yo También lo voy a hacer Entonces cuando Argo Mi hermano Lo vemos Como normal Es muy peligroso Así que Pablo Dirigido Por el Espíritu Santo Pablo le está advirtiendo A la iglesia de Filipo Cuidado No hagan Nada Murmurando Ni con contienda Y en el verso 15 Mi hermano Él le dice A la iglesia Para que Para que seáis Inreprensibles Y sencillos Hijos de Dios Sin mancha En medio De una generación Maligna Y perversa En medio De la cual Resplandeceis Como luminares En el mundo Pablo le está diciendo El por qué Ahora mi hermano ¿Qué es La murmuración? En nuestros países Nosotros lo conocemos Como chisme Murmuración Es igual A chisme Mi hermano Y ¿Qué es mi hermano Esto mi hermano? La murmuración Mi hermano Es la Capacidad humana O la actividad Humana Que consiste En hablar De alguien De una forma Desfavorable Sin que La persona Esté Presente Y eso mi hermano Es totalmente Cierto Usted no va a hablar De alguien Estando Esa persona allí Enfrente de usted Por eso Es el peligro Mi hermano De la murmuración Del chisme Y vuelvo Y repito En nuestra vida Cotidiana Mi hermano Podemos nosotros Estar Todos los días Cayendo en esto Si yo Hiciera una pregunta En esta tarde ¿Quién no ha murmurado O quién no ha hablado Mar De alguien En este mes Que estamos comenzando? O en 15 días O en una semana ¿Quién no ha atrevido Estar hablando Mar de alguien? Hoy mi hermano Yo creo que Se enojaría difícil Decir No lo he hecho Es por eso Mi hermano El peligro de esto Y ya voy a Explicarle El por qué Mi hermano La palabra Murmuración Tiene muchos sinónimos Habladuría Depende Por supuesto De los países En Venezuela Es chisme Una persona chismosa Comadreo Rumor Y Es tan peligroso Mi hermano Que puede Causar Muchos daños En nuestra vida Personal En nuestra vida Matrimonial Imagínese mi hermano Una esposa Que se esté quejando De su esposo Pero con mamá Está viendo a su esposo Hacer cosas Que no le agrada a ella Y en vez de hablar Con su esposo Mi amor A mi no me gusta Como Lo que tú estás haciendo Pero no se lo dice A su esposo Va A casa de la amiga Sabes que mi esposo Está haciendo esto O el esposo también Mi hermano En vez de hablar Con su esposa Se va a casa del amigo Se reúne con sus amigos Y está hablando mal De su esposa ¿Cuántas veces No hemos estado nosotros Mi hermano Presentes En conversaciones Que Estamos hablando De un tema Y viene Viene cualquiera persona O X persona Estar Hablando Mal De otra persona Y por supuesto Jamás En su presencia Y eso es Lo que lo hace Más peligroso Mi hermano Cuando murmuramos A espalda De alguien Cuando hablamos Mal De alguien Y como Lo dije Al principio Eso no solamente Es en nuestra vida Cotidiana Eso pasa Mi hermano Y no es solamente No es que No, no Al cristiano Eso nunca Sucede en la iglesia Yo conozco a Cristo Yo todos los días Oro Alabo al Señor Y yo Yo no soy chismoso Mi hermano Eso puede estar pasando Aún en nuestros corazones Aún yo viniendo aquí En esta tarde Hablándole a ustedes Yo puedo estar Mi hermano Haber murmurado Con mi esposa Sobre alguien Y eso es Lo que lo hace Peligroso El murmurar Mi hermano Trae división El murmurar Mi hermano Rompe Relaciones Amistades Quizás de muchos años Y muchas veces La persona dañina Viene con la excusa De decirte Por cuanto Tú eres mi amigo Yo te aprecio Y te amo Tú sabes Lo que dijeron de ti Y usted Mi hermano Como que eso Está en nosotros Como que eso Está como que Esa comezón De oír Dime Dime Que es lo que hicieron O que es lo que Hicieron de mí De mis hijos De mi esposa De cualquiera Eso pasa Muchas veces Mi hermano Y siempre es Con esa razón Tú eres mi amigo Del arma Yo no puedo Permitir Que hablen eso De ti Hablaron eso De ti Porque No detuviste A la persona Que estaba hablando De tu amigo A tiempo ¿Por qué Escuchaste? Ah pero si vas A meter después La otra puya Al amigo Y esas cosas No solamente Pasan En la gente Que no conoce A Dios Pasa también En medio De la iglesia Y le voy a traer Mi hermano Ejemplos De estas cosas Y lo peligroso Que es esto Mi hermano Los peligrosos La consecuencia Que esto trae Porque la murmuración Es un pecado Que Dios Mi hermano Trata con Mucha severidad La murmuración Es un pecado Que Dios Mi hermano Rechaza Y castiga Fuertemente Mi hermano Es por eso Que yo le pido A Dios Que abra Nuestros corazones En esta tarde Para que nosotros Podamos entender La gravedad De estar Murmurando Chismeando Sobre una persona Muchas veces Mi hermano La persona que murmura Es una persona Que está Amargada Como no es feliz Ella Yo no quiero ver A mi amigo O al matrimonio De mi amiga Feliz Y yo voy a encargarme De meter Cizaña En el corazón De mi amiga Para que tenga Problemas Con su esposo O como O por ejemplo Podemos ver Mi hermano Una iglesia Que está Creciendo Una iglesia Que está Tratando De cada día Buscar y agradar Al Señor Y viene el enemigo A tratar De traer División En una iglesia ¿Quién se cree Ese pastor? ¿Es el mejor Que yo? ¿O los hermanos Que cantan Se creen Que tienen Las mejores voces? Mi hermano Eso es Muy Cotidiano En nuestras vidas Y esa es la razón Por la cual Dios quiere Que entendamos Y que paremos A tiempo Sobre esto Mi hermano Mi hermano La mulmuración Es tan dañina Mi hermano Que Contagia Si usted no tiene En su vida Dominio propio De cortar A tiempo Lo que le vengan A traer Mi hermano Usted va a caer También En murmurar Si usted es la persona Que diga A mi no me digas Por favor No me digas nada Y esa es Una de las razones Esa es mi hermano La manera Por la cual De la cual Usted puede cortar Y acabar Con la murmuración No participando De ella Cuando vengan A hablarle Mar de alguien Ya sea de su amigo De su mamá De su esposo Esposa Hijo Hija Mi hermano Pare eso a tiempo Porque si usted No pare eso a tiempo Va a caer En lo mismo Y si están Murmurando De otro Algún día Esa misma persona Va a murmurar De usted mismo Porque eso es así Mi hermano Hubo mi hermano Hay ejemplos Grandes En la palabra Voy a mencionar Solamente Algunos Porque hoy tenemos La Santa Cena No quiero alargarme Hoy Pero voy a ser Muy claro En lo que voy a hablar De personas Que Utilizaron Como excusa El celo Hacia Dios Para murmurar De hombres Que Dios Había puesto Al servicio De él Y eso es Muy común También Se usa El nombre De Dios Como excusa Para Murmurar De alguien Y le voy a Hablar Mi hermano Sobre El caso Que aparece En números Capítulo 12 Y esto es Muy interesante Porque la persona Que está murmurando De José De Moisés Perdón No es un extraño Son sus propios Hermanos María Y Aarón ¿Qué me quiere decir Esto mi hermano? Que también Mi familia Puede murmurar De nosotros mismos Y vamos a ver Qué pasó allí Y cuál fue La reacción De un hombre Que conoce A Dios Y cómo Actuó Moisés En medio De esta murmuración Ojo De parte De su propia Sangre De su hermano Y de su hermana Con la Con la excusa De que Moisés Había tomado Una mujer De color Y ellos Mi hermano Empezaron a murmurar Entre ellos mismos De su hermano Por haber Tomado Una mujer Pero cuando Usted detalladamente Lee El capítulo 12 Usted va a ver Que no solamente fue Que no fue por la mujer La mujer fue la excusa Para ellos Murmurar De su hermano Fue por el celo Que tenían Por Moisés Por su ministerio Por eso es que le digo Muchas veces Usan el nombre De Dios Para Traer Mi hermano Murmuración Pero El fondo De toda Murmuración Mi hermano Siempre Será Celo El fondo La raíz De toda Murmuración Será Celo Como lo dije Al principio Si su hogar Es feliz Llegará la persona Que está Amargada Buscando Traer Traer Mi hermano Separación En ese hogar Que esa persona Está viendo Feliz Si hay una relación De amistades Muy unida Habrá la persona Celosa Que está Viendo Esa amistad Tan Íntima Tan Profunda Tan Pegada Mi hermano Que por celo Va a querer También Desunir A esos amigos Así que esto Pasó Con María Y Moisés Nos damos cuenta Que fue María La que Comenzó A hablar Con Aarón Y Aarón No paró Eso Aarón Siguió Escuchando A su Hermana María Y me llama La atención Algo Que es Muy Interesante Moisés No sabía Nada De lo que Sus hermanos Estaban A espaldas De él Hablando Pero Había Alguien Que si Lo sabía Dios Dios sabía Que estaban Murmurando Acerca De Moisés Y hay algo Mi hermano Que está Aquí Muy Poderoso Y una enseñanza Muy Poderosa Para nuestras Vidas Cuando Murmuren De nosotros Cuando alguien Se atreva A levantarse Y a hablar Cosas Falsas De nosotros Ya sea Por celo Por envidia No tome Usted Venganza Por su Propia Fuerza No Tome Usted Mi hermano No Trate Usted De solucionar El problema Moisés Mi hermano Tenía Derecho De reaccionar Duramente Contra Sus dos Hermanos Como que no Mi hermano Le estaban Hablando A sus Espaldas Su Hermana Que después De haber Pasado El mal Rojo Estaban Alabando A Dios Arón Que Dios Había escogido Para el sacerdocio En Israel Su hermano Que estaba allí Con ellos Empezaron Ellos Estar hablando Mar de él Utilizando de excusa Que había tomado Una mujer De color Pero era Por el celo Que le tenían A Moisés Y vemos Como Dios Que está Atento A todo Dios Está Atento A todo Por eso Que le digo Mi hermano Cualquiera Que se levante Contra usted A hablar Mal de usted Si usted sabe Muy bien Que usted Está Viviendo Rectamente Ante los ojos De Dios No se dé Mala vida Escuchando Lo que estén Hablando A espaldas De usted Deje eso En las manos De Dios Como lo hizo Moisés Nos vemos A Moisés Mi hermano Atacando A sus dos hermanos Dios viene Mi hermano Directamente Le habla A Moisés Moisés Se entera De esto Que hace Dios Mi hermano Contra Su hermana María La castiga De lepra La murmuración Mi hermano Hace que el pueblo Se detenga Siete días más En el desierto Esperando Que Dios Sanara A María La hermana De Moisés Porque Moisés Intercedió Delante De Dios Por su hermana Esta es una enseñanza Mi hermano Poderosa Aquí nos vemos a Moisés Señor Castígala Porque habló Mar de mí Que se cree ella Señor Perdónala Aquí vemos a Moisés Diciéndole a todo El pueblo Vámonos Y dejémosle a ella atrás Vamos a esperarla Es un hombre Es un hombre que Conoce a Dios Es un hombre Que va a actuar De acuerdo a como Él Esté cerca De Dios Pero el que no Esté cerca De Dios No va a actuar Como Moisés No va a actuar Como Moisés Mi hermano Hubo otro caso Creo que es En el verso 16 Del mismo libro De números Sobre otros personajes Que también estaban Hablando mal De Moisés Pero esta vez Era Moisés Y su primo Aarón Coré y su familia Una familia entera Hablando mal De Moisés Y de Aarón Porque eran Las personas Que Dios Había escogido A Aarón Para que sea Sacerdote Delante de Dios Y estas personas Se ofendieron Tanto Que se cree Que se cree En ellos Que Dios Solamente Habla por boca De ellos Y si Hemos leído Esto Mi hermano La historia De esto Podemos ver Cuál fue La reacción De Dios Dios Mi hermano Consume A toda Una familia No solamente Una familia La que estaban También participando De esto Por haber Estado Murmurando Contra Personas Inocentes Por eso Mi hermano Hermano Mire No se preocupe Cuando hablen Mal de usted Ojo Si Precúpase Cuando lo que hablan Es cierto Ahí si verdad Que me daría A mi Tristeza Saber que lo que Hablan hablando Es muy cierto Pero cuando alguien Está hablando Mi hermano Basura De usted De que no es verdad Para que se va a preocupar Deje eso En las manos De Dios Dios Hará Lo que tenga Que hacer Y no guarde Rencor En su corazón Que sería Lo peor No guarde Amargura O raíz de amargura En su corazón Porque sería Peor El hombre Que conoce A Dios No va a actuar Así Va a actuar Señor Mira este Este problema Mira estas personas Que están hablando A mi espalda Señor Perdónanos Mi hermano Es que la murmuración Puede Mi hermano Traer problemas Grandes En cada vida Mi hermano Y lo vemos Mi hermano En toda La palabra Dios Castiga Fuertemente La murmuración El chisme Mi hermano Hubo un momento Mi hermano En que Moisés Envía A dos espías Para reconocer La tierra Estas personas Trajeron Una información Equivocada De todo Lo que habían visto Porque Porque no creían En Dios Y trajeron Un buen informe Y este informe Mi hermano Causó Una gran murmuración En todo El pueblo De Israel Todo un pueblo Mi hermano Casi se detiene En el desierto Todo un pueblo Tuvo miedo Por una murmuración Que levantaron Diez personas Que no creyeron En Dios Que no creyeron Que era Dios El que peleaba Por ellos El que los sacó De Egipto Viendo todas Las maravillas Que Dios Que Dios había hecho Delante de ellos Aún no creían En Dios Y estas diez personas Mi hermano Trajeron Mi hermano Al pueblo Un desánimo Que porque Dios ya tenía A dos hombres Allí preparados Como hablamos La semana pasada Siempre en cada problema Dios tiene Una solución Había dos hombres Que si le creían A Dios Caleb y Josué Y Dios Mi hermano Por estas personas Murmurar Dios Los castiga Tan fuerte Porque trajeron Un desánimo En todo el pueblo Mi hermano Es que el chisme Mi hermano El chisme Desanima A cualquiera El chisme Puede traer Desunión En una iglesia El chisme Puede dividir Una iglesia Mi hermano No solamente Una familia Una iglesia Por eso Mi hermano La importancia De saber Que toda murmuración No, no Que hay una murmuración Simple No, no Mi hermano Ninguna murmuración Vendrá nunca Con buena intención No, que yo no lo estoy diciendo De mala intención No, no Personas que Se encargan De hablar mal De otras personas Sin importar El daño Que puede estar ocasionando En una familia O en una vida Mi hermano Personas que no Le tiembla La lengua De hablar De nadie Sin importarle Lo que Pueda traer Esto como Consecuencia A esas personas En mi país Los llamamos Lengua larga A estas personas Mi hermano ¿Por qué? Porque es Dañino Mi hermano Una persona Que se atreva A hablar Mar de alguien Es una persona Mi hermano Que podemos Ver Con detenimiento Que es una persona Infeliz Una persona Que está pasando Por momentos Quizás duro En su vida Lejos de Dios Y no le gusta Ver a nadie Feliz Así mi hermano Que si Si la murmuración Es tan dañina Mi hermano Arranquémosla De nuestra vida Arranquémosla De nuestra familia Arranquémosla Mi hermano De nuestros corazones Para no Causar Daños A segundos Después Una murmuración Puede traer Hasta divorcio Mi hermano Así que Tengamos Cuidado Cuando Hablemos Mi hermano Tengamos Mucho cuidado Porque no solamente Vamos a A traer Problemas No solamente Mi hermano Eso se va a quedar En ese grupo Las personas De ese grupo Se van a encargar De llevar esto Más allá Y esto trae Un daño Muy mal Mi hermano Hay personas Mi hermano Que pueden dejar De venir a una iglesia Por escuchar Que alguien habló De ella Por eso Mi hermano Que a toda murmuración Usted no puede Darse el lujo De seguir Atrás de ella Pájala Córtela A tiempo Y la Biblia Nos recomienda Algo Muy práctico Y muy poderoso Que todo Hijo De Dios Tiene que hacer Cuando estén Hablando De mí Mi hermano Usted vaya Hacia esa persona No vaya Atrás de su esposa Atrás de su esposo Que mi amor Habla más de mí Mi hermano Valle Habla con amor Con esa persona Y corrija eso A tiempo El Señor decía No mires La paja Que hay En el ojo De tu hermano Mira primero La que hay Es la tuya La persona Que murmura Mi hermano Ve a todos mal Pero ella Está bien Todo está mal Ella es perfecta Le mira la paja A los ojos En los ojos De todas las personas Pero el bloque La viga Que tiene ahí En sus ojos No la puede mirar Y Jesús Advierte esto Mi hermano Toda murmuración Es dañina Es un cáncer Que carcome Carcome Y destruye Toda Una vida Toda una familia Un matrimonio Todo mi hermano Una iglesia Así que Tengamos En nuestros corazones El temor De Dios Para cuando Alguien Venga a susurrarle Mira que me dijeron Esto de ti Mi hermano No escuche Pero lo que pasa Es que muchas veces Como que nos pica El oído Dime Que dijeron De mi Y caemos Mi hermano En lo mismo Así que Toda murmuración O el que murmura Mi hermano Es una persona Que necesita Ver sus errores A tiempo Ante que destruya Muchas vidas Por eso que Si en medio de nosotros Mi hermano Hay un corazón Mulmurador Que le gusta hablar De todo el mundo Que le gusta Dañar vidas Mi hermano Mi hermano Que en esta tarde Usted le pida Perdón al Señor Y que Dios Corrija Cada día Nuestras vidas Dice la Biblia Mi hermano Que es Dios El que produce En nosotros El querer Ver como El hacer Así que Lo que Dios Va a procurar En mi Mi hermano Es hacer el bien Si usted ve Que usted Quiere procurar El hacer el mal Analice Eso a tiempo Mi hermano Porque no viene De parte de Dios No se cree Que Dios Lo va a llevar A usted A hablar De su amigo De su amiga De su papá De su mamá Esposo Esposa De su pastor De su hermano Mi hermano No se cree Que eso viene De parte de Dios No mi hermano Es que porque Yo te amo Tanto Tengo que decirte Esto Si tú me amaras Tanto Defiéndeme Con la persona Que está hablando Más de mí Así que Tengamos cuidado De que estas cosas Estén pasando En nuestra vida Y si están pasando Cortémoslas A tiempo Para no después Estar sufriendo Las consecuencias En nuestras vidas Así que Dios Nos dé a nosotros El discernimiento Necesario Para saber Correr a tiempo De todo chisme Saber parar A tiempo Todo chisme Que venga A nuestros oídos Ya sea cierto O mentira Usted Trate De que Si es cierto Ore por esas personas Es lo que Dios Nos manda Que oremos Por esas personas No que lo vayamos A hundir más Mi hermano O si usted ve Que de verdad Una persona Está actuando mal En vez de yo correr A hablar de otro Mi deber Como hijo de Dios Y lo que me manda La palabra Es yo ir Directamente A esa persona A corregirlo Con amor Tampoco a hundirlo Tampoco a terminarlo Mi hermano De acabar Porque quizás Mañana Yo puedo Yo puedo Yo puedo estar En esa misma posición El que se cree Que esté firme Mire que no caiga El que se cree Que es santo Mi hermano Y ve Un poco A su otro hermano Mi hermano Cuídese Porque usted Quizás mañana O pasado Puede estar En la misma situación De su hermano Más bien Tenga ese amor Mi hermano Que le está pasando Mi hermano Animarlo Corregirlo Mi hermano Así como Como Pablo Le escribe Esta carta Con el propósito De animar A la iglesia De animarlo A que perseveren A que sigan adelante Que en medio De las circunstancias Difíciles Que estaba pasando La iglesia Siguen adelante Perseverando En el Señor Así mismo Es su deber El mío Y el de usted Cuando veamos A nuestro hermano Que esté Andando en malos pasos Nuestro deber No es Estar corriendo Llevando el chisme A otra persona Valle Y corrija a su hermano En amor Mi hermano Vamos adelante Vamos a orar Yo quiero orar por ti ¿Qué le está pasando? Mi hermano Ese es nuestro deber Es el ejemplo Que Cristo nos ha dejado En su palabra Así que No seamos Mi hermano Oidores Olvidarizos Porque muchas veces Escuchamos Mi hermano Y nos sale por un oír Y nos entra por un oír Y nos sale por el otro Vivamos Mi hermano Lo que está escrito aquí Así que Cortemos a tiempo Sobre este cáncer Mi hermano Que puede estar Ahorita en nuestras vidas Que es la murmuración Tenga miedo De estar hablando De otras personas Cuidado Que usted después Puede estar cayendo En lo mismo después Dios nos ayude Mi hermano A refrenar Nuestra lengua Bien decía Santiago Que la lengua Mi hermano Enciende Un bosque entero Tengamos Temor de Dios Y amor Por nuestros hermanos Para que Ese amor Que Dios Pone en nosotros Que solamente Dios lo puede Hacer Para ir Mi hermano A corregir A nuestro hermano A darle ánimo A nuestro hermano Mi hermano Adelante Quizá usted Ha pasado por esa prueba Que ese hermano Está pasando ahora Tiene más Mi hermano Más Más derecho Por usted decir Mi hermano Yo pasé por lo mismo Y Dios me restauró Dios me ayudó Dios estuvo A mi lado Muchas veces Mi hermano Esa persona Necesita Palabras de aliento Y cuando vienen Mi hermano Las murmuraciones El chisme Mira que me Sabes que me dijeron Esto de ti Mi hermano ¿Cree usted Que esa persona Se va a sentir bien? La terminamos Matándola Mi hermano Así que Dios Nos ayude A tener Frenos En nuestras lenguas Y a saber Que todo chisme Es dañino Todo chisme Mi hermano Es destructivo No hay chisme Que no venga Con mala intención Todo chisme Viene Con una mala Intención Así que tengamos La sabiduría necesaria Para cortar El chisme Para cortar La murmuración De nuestras vidas Para no dañar A otras personas Me gustaría De verdad Porque mi hermano Este tema Es tan profundo Y hay tanta enseñanza En la palabra Con relación a este tema Que podemos pasar aquí Toda la tarde Hablando de este tema Pero Tenemos hoy La Santa Cena Yo sé que Dios Habló a nuestros corazones Así que Tengamos Mucha precaución Sobre cómo Nos estamos Desenvolviendo En nuestras vidas Diarias Yo sé que En todas partes Hay murmuración En todas partes Hay chisme Está en el trabajo Mi hermano Pero no sea usted Participante de eso Corra de eso A tiempo Así que Dios Nos ayude A tener Temor de Dios En nuestros corazones Para Cada día Ver A tiempo Y corregir A tiempo Lo que a Dios No le agrada Dios castiga Mucho Mi hermano La murmuración Así que Tengamos Mi hermano Mucho cuidado Y que Dios Nos ayude A tener amor En nuestro corazón Compasión En nuestro corazón Para que En vez De serle Dañino A una persona Le deseamos Bendición A esa persona Que lo necesita Y Dios Llena nuestros corazones De amor Para que Podamos entender El dolor ajeno Muchas veces Somos tan fríos Que no entendemos El dolor ajeno Mi hermano Así que Dios Nos ayude A que cada día Nosotros Podamos ver Y sentir Como Dios Quiera que sintamos Misericordia Misericordia Compasión Por aquella persona Que de verdad Está pasando Por momentos Duros En su vida Y no lo vayamos A hundir Mi hermano Con chisme O con murmuración Hablando de él A su espalda Que que fácil Hablar de alguien A su espalda Eso es Eso es lo que Lo hace Más peligroso Porque nadie Tiene el valor De hablarle A la cara A esa persona Pero que fácil Es hablarle A sus espaldas Dios nos ayude Que no estemos Hablando a espalda De nadie Dios nos ayude Mi hermano Que no estemos Dañándole la vida A nadie Por nuestra boca Y si la hemos hecho Busquemos el perdón De Dios Que Dios No tardará En perdonarnos Humillémonos Ante los ojos Del Señor Y pedámonos al Señor Si hemos dañado A alguien Con nuestra boca Si hemos dañado Familia Amistades Mi hermano Por no pensar En lo que decimos Pidámosles perdón Al Señor Y después Corra Hacia esa persona Y pídale perdón Así que el Señor Nos ayude A tener esto Muy presente En nuestros corazones Porque es algo Muy destructivo Mi hermano Toda murmuración Todo chisme Toda habladuría Es destructiva Así que Yo creo que este tema Viene Viene justo Hoy con la Santa Cena Porque no podemos Tener un corazón Mi hermano Que esté hablando Más de mi hermano Y venir a participar De la Santa Cena Yo no puedo Estar mal Con mi hermano Y venir A celebrar Algo tan importante En nuestras vidas Como es la comunión Que vamos a celebrar Hoy como iglesia Aunque es Algo simbólico Pero es algo Mi hermano Con un significado Y un peso Tan grande En nuestras vidas Que es de participar En la comunión Del pan Y el vino Hoy como pueblo Como iglesia Así que este tema Mi hermano Viene como anillo Ardeo Para nuestros corazones En esta tarde Para saber Que yo no puedo Estar mal Con mi hermano Para saber Que yo Si tengo amor De Dios En mi corazón Si de verdad Dios Es el que Reine en mi corazón Yo no puedo Estar dañándole La vida A nadie Con mis palabras Destruyendo Una vida Con mis palabras Hoy mi hermano Vamos a celebrar La Santa Cena Quiero que pasemos Directamente a esto La Santa Cena Mi hermano Es Una bendición Tan grande En que nosotros Podamos Como pueblo Como iglesia El ser Participes De esto Y es que El Señor Cuando Estaba con sus discípulos Esto fue lo que El Señor le dice A sus discípulos Que Cada vez Que comieres Del pan Y desvienes De esta copa Recuerden Que yo estoy cerca Mi hermano Es que el sacrificio De Cristo Por nuestras vidas Ha sido la mayor Muestra De amor Que Dios Nos puede Haber Mostrado Como seres humanos Que somos Su amor De no escatimar A su propio hijo Para venir En forma En forma de hombre Y padecer El más grande De los castigos De la época Que era morir En una cruz Por usted Y por mí Aquellas personas Que Recibían al Señor Cuando entraba Jerusalén Y decían Osana Osana El que viene En el nombre De Dios Más adelante Estaban enfrente De Poncio Pilato Diciéndole Crucifíquenle Crucifíquenle Y era tanto El amor Mi hermano Y es tanto El amor De Dios Que sabiendo Todo esto Jesús no se negó A morir Por todos nosotros Aún por los que Estaban allí Enfrente De Poncio Pilato Diciéndole Crucifíquenle Crucifíquenle Oh mi hermano Mi hermano querido No hay Ningún Otro sacrificio Que nos pueda Considerar Considerar A nosotros El privilegio De ser llamados Hijos de Dios Su muerte Y su resurrección Nos ha traído A nosotros Vida Cuando no La teníamos Y es que Esa sangre Que Cristo Derrama En la cruz del Calvario Ha sido La que nos Ha lavado A nosotros De nuestros Pecados Pasados Presentes Y futuros Ese amor Incondicional De Cristo En la cruz del Calvario Y eso es lo que Vamos a celebrar Hoy como pueblo Como iglesia Pero es bueno Mis hermanos Saber la importancia Que significa esto Que para muchos Quizás dirán Es un vasito De jugo de vino Con un pancito Pero tiene un significado Y una importancia Tan importante Que no podemos Actuar con ligereza O no podemos Participar con ligereza En esto Mi hermano Así que sería Bueno La persona Que siente En su corazón El participar Hoy de la Santa Cena Que revise Allí su corazón Donde está usted Sentado Analice bien Su vida Analice bien Su comunión Con Dios Analice bien Su comunión Con su hermano Con su amigo Con sus padres Analice si hay Amargura En su corazón Si hay falta De perdón Si tiene En su corazón Mi hermano Odio Hacia alguien Si no ha sabido Perdonar Es bueno Que antes Que demos Este paso Usted Pueda Recapacitar En su asiento Y vea Si de verdad Usted puede Hoy Participar De la Santa Cena Yo siempre he dicho No es que El que no venga Vamos a estar Apuntándolo No Este es un pecador Este está en pecado No mi hermano Tenemos temor de Dios En nuestras vidas Para que Lleguemos A tal punto La iglesia De los Corintios Mi hermano Era una iglesia Próspera Una iglesia Que estaba dividida En dos grupos Sociales Gente con dinero Y cristianos Muy humildes Y llegó Esta iglesia Al punto Mi hermano De haber A sección De personas Entre ellos Cuando venían A celebrar La Santa Cena Que no es como La que usted y yo Estamos haciendo hoy Era como un banquete Las personas Las personas ricas Traían sus manjares Y se la comían Con los ricos Y los pobres Traían su pescadito Y su pan Y se los comían Aparte Y esta división Le causó Tanto Dolor a Dios Que Dios Usa a Pablo Para corregir A tiempo A esta iglesia Siendo una iglesia Que era llena De don espiritual De mi hermano Pero con fallas Con una falta De amor En su membresía Que Dios Tuvo que exhortar A tiempo A la iglesia Para recordarle Que Cristo Murió por todo Que somos Todos Iguales Que para Dios No hay A sección De personas No hay blanco No hay negro Para Dios Todos Somos Iguales Y Dios Y el Señor Exhorta a la iglesia Por boca de Pablo Corrigiendo a la iglesia El error En que habían caído Divisiones Entre ellos Hablaban mal Entre ellos Y aún así Venían a participar De la mesa Del Señor Tenían poco Tanto El sacrificio Que Cristo Hizo por ellos Que aún Con todos Esos defectos Que estaban En medio De ellos Visibles Participaban De la Santa Cena Del Señor Y el Señor Por medio De Pablo Corrigió a la iglesia Y les exhorta Que Cristo Murió por todos Nosotros Y que no puede Haber en nuestras Vidas Mi hermano A sección De personas Ni amargura Ni tener Odio Ni rencor Ni división En nuestros corazones Pero no solamente Y esto es A veces Algo Y un error Que cometemos Que solamente Pensamos Que solamente Es en la iglesia No, no Mi hermano Aún En lo familiar Aún Con mi hermano De sangre Yo puedo Estar en En mi estado Hoy Yo puedo Decir Hoy mi hermano Mi hermano Habló tan mal De mi Que yo No lo voy A perdonar Y todavía Estamos Asistiendo A la iglesia Con esas Cosas En nuestros Corazones Porque pensamos Que solamente Yo tengo que Estar bien Con los hermanos En la iglesia Pero mi familia Que se espere No mi hermano Eso abarca Todo Todo mi hermano Nuestra comunión Con Dios Abarca Todo En la iglesia En mi casa Con mis amigos Con mi hermano Con mi hermana Con mis padres Abarca todo Mi hermano Y eso a veces Es un error Que cometemos Nosotros Que estamos Mar en casa Y aquí Estamos bien Pues mi hermano No podemos Estar bien Aquí Y estar Mar allá Así que eso Es bueno Que lo tengamos Muy presente En nuestros Corazones Hoy Y que analice Eso En su vida En estos momentos Y que no Tome a la ligera Esto que vamos a hacer Así que Vamos a tomar Un momento De oración Usted allí En su asiento Mi hermano Ábrale su corazón Al Señor Y expóngale Sus quejas Expóngale Su dolor Su sufrimiento ¿Quién le ha hecho daño? ¿O a quién Usted le ha hecho daño? Y pídale Perdón al Señor Amado Padre Gracias Señor Porque una vez más Señor Amado Vamos a A gozar de este privilegio De recordar Señor Amado Tu gran amor No es que necesitemos No es que necesitemos Señor No es que necesitemos Señor Amado Oh Señor Oh Señor Mira mi conducta Padre Quizá no es la que La que tú quieres Que sea Y tú me has hecho ver hoy Señor Amado Que Tengo que Que corregir mi vida Que corregir mi vida Oh poderoso Espíritu Santo Trabaja en cada corazón En esta tarde Y ayúdanos a ver Nuestros pecados Nuestras fallas Nuestros errores A quién hemos lastimado Con quién estamos mal A quién no hemos perdonado Que quizá Señor Tenemos Tanta amargura De hace años En nuestras vidas Por alguien Que nos hizo daño Y todavía no hemos sabido Perdonar Y llevamos esta carga En nuestros corazones Que Señor Que no nos dejan Entregarnos a ti Completamente Señor Que no me dejas Señor Amado Date todo mi corazón Porque quizá No he visto esto Como algo Que tengo que atender A tiempo Mi padre Señor Perdónanos Si hemos pecado Contra ti Señor Perdónanos Cuando muchas veces Tenemos en poco El amor Que tú has tenido Para con nosotros Ese sacrificio En la cruz del Calvario Gracias por no bajarte De la cruz Gracias por no negarte Cuando Dijiste Al padre Si fuere posible Pasa de mi esta copa Pero que no se haga Lo que yo quiera Lo que yo desea Sino lo que tú deseas Padre Y lo hiciste Por amor a nosotros Señor Mi Señor Muchas gracias Porque muchas veces No merecemos Tanto amor Mi padre Oh Señor Oh Señor Padre Padre Gracias Señor Amado Porque tu sangre Nos ha limpiado De todo pecado Y esa es la razón Por la cual estamos Aquí en esta tarde porque reconocemos lo grande que eres para con nosotros oh Señor sana nuestras vidas nuestras heridas que han sido causadas quizás por otras personas en nuestros corazones que nos han lastimado tanto Señor y nos han hecho sufrir tanto Dios querido ayúdanos a perdonar y a ser perdonados Padre oh poderoso Espíritu Tú eres el único que puedes convencer de pecado trabaja en nuestros corazones en esta hora Tú eres el único que cambia por medio de Tu Palabra que es espada de doble filo que atraviesa lo más profundo de nuestros corazones Señor trabaja en nosotros y como dice Tu Palabra que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros la va a seguir perfeccionando cada día Señor esa es nuestra confianza que tenemos en Ti mi Padre que Tú te has prometido a Ti mismo no dejarnos igual a como nos encontraste Tú nos vas a mordear cada día a Tu imagen Señor cada día Tú vas a sacar lo que no es Tuyo y ordenar nuestras vidas Padre cada día Señor mira nuestras vidas Señor quizás hoy está totalmente desordenada te pedimos que lo ordene Señor quizás tenemos carga en nuestros corazones que no nos dejan amar Señor hoy te las entregamos a Ti quizás hay cadenas en nuestros corazones que nos tienen atados Señor y no sabemos cómo amar Señor rompelas en esta tarde ya nos libre porque Tu verdad es la única que nos puede hacer libre oh poderoso Señor gracias gracias mi Cristo gracias porque Tu sangre nos ha lavado nos ha limpiado que esté siempre esto presente en nuestros corazones que Tú traiga libertad y perdón y restauración a nuestras vidas levanta el caído Señor 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 Tú conoces nuestros corazones más que nadie podemos estar aparentando aquí algo que no somos pero delante de Ti no hay careta Señor no hay nada que podemos ocultar delante de Ti por eso Dios Tú que escurrí la mente y los corazones mira nuestros corazones en esta tarde y llévanos un completo arrepentimiento un genuino arrepentimiento que solamente Tú lo puedes causar en nuestras vidas y que entendamos Señor cuán grande ha sido Tu gran amor y Tu gran misericordia Padre muchas gracias muchas gracias Señor en el nombre de Jesús y Tu gran misericordia Gracias por ver el video.